Sucesos que quiero borrar ¡No! ¡Hola amigos! Mi nombre es Fede Cícaro y bienvenidos a un nuevo video de YouTube Hola, hola, hola gente hermosa ¿Cómo andan todos el día de hoy? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video en este canal ¿Cómo están queridos? Bueno, hoy vamos a seguir la seguidilla de videos picantes porque como todos ya sabemos nuestro queridísimo Suga o Agus D en estas épocas Salió con música nueva, sacó su nuevo álbum D-D que salió hace un par de días nada más Y hoy vamos a estar analizando y reaccionando a la segunda canción, a su segundo single sacado de este álbum, que está recién salido del horno esto Por eso gente querida, gente hermosa, gente preciosa, hoy vamos a estar analizando y reaccionando a la canción Amígdala de nuestro queridísimo Agus D Y acá buscando un poco de qué se trata la canción antes de ir y reaccionarla por primera vez Porque es la primera vez que la voy a escuchar acá con ustedes Me enteré que la amígdala es la región, la parte del cerebro que está asociada con todos los procesos emocionales El enojo, la tristeza, la felicidad, todo Así que esto ya veo que va a ser una bomba Ya veo que esto va a estar criminal Pero bueno, como siempre antes de ir con el video quería pedirles que se suscriban al canal Estamos, escuchen esto, estamos en 195.000 suscriptores Ahora sí amigos, amigas, estamos en la recta final, por favor Ayúdenme a llegar a los 200.000, por favor Cuéntenle a sus amigos, cuéntenle a su familia, compartan el video, no sé, hagan lo suyo Pero suscríbanse al canal, acá abajo tienen el botón así de rojo que dice suscribirse, por favor A la gente que no está suscrita y está viendo los videos, te suscribís ya Pero bueno, me voy a calmar, yo acá tengo el matecito Me voy a poner los auriculares, me voy a callar la boca Y vamos directo a reaccionar a esta canción Bueno, acabo de poner el video y lo primero que me dice es el siguiente mensaje El siguiente video puede incluir temas relacionados con el suicidio o las autolesiones En el contenido de este video puede adherir la accesibilidad de los usuarios Más información Ah bueno, ya arrancamos picante O sea que tenemos que tener cuidado con esto Ya YouTube nos tiró una advertencia Esto es una locura No La guitarra ¿Qué es esa estética, loco? ¡Ey! ¡Oh, no! No, 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 no Esperen un segundo Esperen, esto es totalmente diferente a la última canción que escuchamos A Ejegum ¿Esto qué es? ¿El mismo álbum esto? ¿Cómo puede ser? A ver, terrible intro ya Esto me gustó mucho Y ya me compró A mí con esta canción ya me compró por la intro de guitarra esta Y obviamente la vamos a tener que hacer Pero bueno, más adelante No nos paremos en eso todavía Arrancó cantando Yuga Arrancó cantando Yuga Yo no sé qué está pasando No entiendo nada No le quiero pausar más Vamos ¡Oh! Sí ¿Qué? Está de Uber Uber Eats Sucesos que quiero borrar ¡No! No, 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 no Qué mal los dedos Ey, che No, pará un poco Está sacado esto Está sacado ¿Qué está pasando? De la intro pasó a este verso ya de rap Es buenísimo esto Y acá dato muy importante Que ya estoy rapidísimo con las cosas Perdonen Ya conozco mucho de la historia de estos chicos Es así Yo ya los conozco como la palma de mi mano Creo Mi teoría Mi teoría Después ustedes me dirán en los comentarios Pero acaba de chocar con una moto Y yo no sé si esto se refiere A cuando estaba audicionando O estaba ahí empezando con Big Hit Y mientras tanto laburaba Trabajaba Y mientras estaba haciendo todo eso Estaba también trabajando como repartidor Y sac Lo choca un autobús Eso es lo que le pasó a él en la vida real Y eso yo lo sé Porque nosotros en este canal Ya reaccionamos a la vida Y a la historia de Suga El video se los dejo acá Pero vayan Pero después de este video vayan Pero bueno Yo ya lo tengo ahí No sé si quiere decir esto Con lo que nos acaba de mostrar O si quiere recordarnos de ese momento O sea Seguramente él sabe que nosotros ya sabemos Pero bueno Ya esto me gusta Porque primero tiene mucha seriedad Segundo tiene mucha música Y segundo tiene mezclas Él arrancó cantando Ahora empezó a rapear Y esto se va a descontrolar Voy a ir un poquito para atrás Para ver esa transición Entre la intro y el verso Porque cuando choca Se van a dar cuenta de esa transición Veamos 1923 es el mes el que nací Csí Csí ya chocó tres veces se está cortando la cara no puedo, no puedo con esto se acaba de hacer la cicatriz eso ya no sé, no me pregunten ahí porque ya ahí no entendí nada o sea, yo entiendo que aparecen muchos videos con la cicatriz y todo tiene un significado pero que él se corte su... no, no, ahí ya no lo sé pero bueno, después nos encargaremos de los significados y la letra también, ahí vi una frase que me gustó mucho, que fue 1993, el año en que nací y mi mamá no sé qué cosa ya está hablando de cosas picantes pero lo que más me gusta, yo les tengo que decir la verdad, es esta mezcla entre guitarra y hip hop que está metiendo acá, que está fenomenal, me encanta, me encanta como queda la guitarra en el hip hop, me encanta como queda la guitarra en todo a mí, pero esta canción me está gustando un montón, le tengo que decir la verdad y está cantando un montón y está haciendo notas altas una cosa así, es bastante alto para él ya vimos que Shuga no suele cantar mucho me está sorprendiendo me está sorprendiendo, a ver si vamos viendo no sé tu nombre si bien, me acuerdo escuchen mi mamá no suele cantar mucho dedomas me ha você lo he me ha keto y O sea, esperen, esperen Tengo más conspiraciones de significados acá Él está diciendo, está hablando de todos los recuerdos De estos recuerdos que no me puedo acordar Y cosas así Y después dice Mayak Midala ¿Y qué dije yo al principio del video? Me enteré que la amígdala es la región La parte del cerebro que está asociada Con todos los procesos emocionales Eso dije al principio del video Entonces él lo que dice acá es Ahora está gritando Mayak Midala Es como que lo está volviendo loco La parte esa del cerebro lo está volviendo loco Porque son recuerdos que él no quiere recordar Y todo ese tema A ver, si le pegue a esto, no sé Se tienen que suscribir por lo menos Porque estoy tirando ahí de lo que estoy poniendo Estoy haciendo 2 más 2 y me está dando un 6 Así que Así que ¡Suscríbete! El autotune también, está usando el autotune muy bien. Escuchen la guitarra acá. ¡Sí! No, 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 esperen, 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 no puedo, no puedo escuchar esto sin agarrar la rojita, ustedes la conocen la rojita. ¡Hola! Bueno, ahí estuve jugando un poco con la canción, un poco con el sonido y lo que me quedó es algo así, escuchen esto. Bueno, bastante parecido, bastante parecido porque es un sonido limpio que tiene no con mucho reverb y un poquitito de distorsión que las tallan este tipo de canciones. Y por cierto, si quiere tocar lo que voy a tocar, lo que les voy a enseñar yo en este momento pero toda la canción, les dejo las partituras para piano y para guitarra de esta canción en Patreon como todas las otras canciones que venimos reaccionando y analizando. Así es, yo en Patreon les dejo las partituras de piano y de guitarra para todas las canciones que analizamos en este canal y también les dejo los nombres de todos los Patreons al final de cada video y bueno, todas esas cosas así que si quieren y pueden vayan a apoyarme a Patreon, no se van a arrepentir, les voy a dejar el link por acá abajo y también lo van a tener en la descripción de este video y anclado en el primer comentario de este video. Bueno, a ver, estuve ahí analizando un poco cómo es el tema y la canción se revuelve todo el tiempo entre solamente cuatro acordes. Y cuatro acordes muy simples, tenemos un mi menor, un do mayor, un re mayor, acá en la forma de do, un la menor y por último un sol mayor. Pero, pero acabo de decir cinco, quise decir cinco, quise decir cinco. Cinco acordes entonces de la canción, el tema es que lo vive arpegiando y está haciendo unas formas medias raras, por ejemplo, el re no lo hace así, sino que lo hace en la posición de do, una cosa así hace, que es el mismo re mayor. Entonces si yo lo toco con el arpegiado y con las formas que está tocando él en la canción, quedaría algo así. Ven, suena bastante bien, pero dan un pasito más todavía. Y ese pasito es que empiezan a arpegiar y hacer como jueguitos con los acordes, que bueno, esto me tomó un tiempito, pero escuchen. Bueno, un poco de lo que van a tener en Patreon también. Y ahora lo voy a volver un poquito para atrás y lo voy a tocar en el video oficial a ver qué tal suena todo esto. A ver, escuchemos. Aca. 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 Bueno, amigos, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado esta reacción. A mí la canción me encantó y espero que les haya gustado el análisis porque desarmé todo en la guitarra. Quedó buenísimo en mi opinión. Comentenme abajo si les sirve que agarre la guitarra, que les diga los acordes, que les diga cómo está compuesta cada cosita. A mí muchos de ustedes en Instagram, que si no me están siguiendo en Instagram se los dejo por acá abajo para que lo sepan, pero muchos de ustedes en Instagram me escriben que aprenden un montón de música y que escuchan cosas que antes no escuchaban en las canciones y eso la verdad que me toca un poquito el corazón. Me encanta que los videos transmitan cosas que les enseñen porque la cosa de acá es que se vayan ustedes con algo de valor. Que aprendan algo, me interesa que sepan escuchar cada instrumento, me interesa que se vayan con eso. Así que comentenme si aprendieron algo en este video, comentenme qué otras canciones de Yuga debería analizar, sé que sacó una versión nueva de Life Goes On en su último álbum D-Day, así que estoy muy ansiosa, a ver si quieren que reaccione a eso, no sé, déjenmelo saber de alguna manera. Y recuerden suscribirse al canal, estamos a nada de los 200.000 suscriptores, por favor ayúdenme a llegar a 200.000 y yo se los voy a agradecer un montón. Pero bueno amigos, acá dejo el video de hoy, como les digo siempre, cuídense mucho, yo los amo a cada uno de ustedes, ya lo saben, y nos vemos en un próximo análisis y video. ¡Adiós! ¡Gracias!